¿Hay otro que se vuelva a ir? ¡Marcha! ¡Venga, nos vamos a Granada! Y esas 25 farolas para mi amigo Alberto y sus compañeros Me gusta vivir en Granada porque a mí me gusta oír la cantana de la vela cuando me voy a dormir Me gusta vivir en Granada porque a mí me gusta oír la cantana de la vela cuando me voy a dormir Y a la entrada de Granada calle de los herradores hay una frontera famosa con 25 faroles Toda la cantazón de la vida y que está la amplia sueña con el arroba y que Toda la cantazón de la vida y que está la amplia sueña con el arroba y que Y esa rumbita buena Y a la entrada de Granada calle de los herradores